Bienvenida al podcast Luminiscencia del Talento. Soy Tania La Santa, mentora de emprendedoras e investigadora científica y estoy deseando adentrarme contigo en la liberación de tu luminiscencia. Lo haremos a través de reflexiones, de entrevistas y de mucha inspiración para que enciendas tu luz interior y brilles en tu talento, tu emprendimiento y tu desarrollo profesional. El episodio de hoy es una historia de persistencia y siento que es especialmente inspiradora para personas que sienten quizá que han encontrado su talento o su camino a una edad más avanzada de lo que les hubiera gustado. Si este es tu caso, si necesitas dosis de paciencia, resiliencia, foco en la gestión de tus tiempos para poder ir avanzando en todo ello como tú quieres llevarlo hacia buen puerto, siento que este episodio contiene grandes mensajes para ti. Así que espero que lo disfrutes, que te ayude a entender que nuestro motor es la suma de muchas piezas y que la historia de nuestra invitada nos muestra cuál es su engranaje y estoy segura de que te hará también espejo del tuyo. ¡Que lo disfrutes! Silvia Foz es una mujer luminiscente, consultora de comunicación y marca personal y experta en imagen corporativa. Su impacto profesional bebe de la fuente de su trayectoria personal. Silvia, bienvenida, estamos deseando adentrarnos en tu luminiscencia. Muchísimas gracias Tania, es un placer estar aquí y más contigo. Bueno, yo me alegro muchísimo porque además siento como que estamos un poco sincronizadas, porque hace unos días escribías en Linkedin, mi historia personal ha marcado mi carrera profesional y no ha sido como hasta hace relativamente poco cuando me he dado cuenta. ¿Cómo ha sido ese click de decir, ostras, es que yo no he llegado aquí por casualidad? Pues fíjate, supongo que estos dos, quizá la pandemia, bueno desde antes de la pandemia, llevo como un tiempo largo trabajándome mucho mi desarrollo personal y profesional y en ese trabajo yo creo que fue como un poco el click de decir, voy a decir un taco, pero joder, que he llegado aquí o estoy llegando aquí no por casualidad, sino de hecho hasta que también me di cuenta cuando empecé a trabajar en el sector de la imagen durante muchos años, yo no veía como ese valor, lo que yo había vivido en mi experiencia como niña y cómo me había marcado eso en mi trayectoria profesional. Y eso a lo largo de los años, cuando yo fui como afianzando, dije, ah, pues fíjate, ¿no? He llegado por esto, ahora si quieres cuento mi historia. Y al cabo de los años dices, jolín, ¿no? ¿Cómo la comunicación? Algo que yo, pues eso, esa niña de hace años podría decirle, oye, mira, que ahora tengo un negocio, llevo años dedicándome a impulsar a personas, sobre todo en su impacto, en su imagen y su comunicación, una niña que era hiper introvertida, tímida y ahora, pues, de esa vulnerabilidad haya sacado una fortaleza tan grande, ¿no? Y que disfrute tanto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad fue como un poco el... Y creo que en todos estos años también de formar a personas, ¿no? Sobre todo jóvenes, yo soy docente también en escuelas de ciclos formativos o en escuelas donde son jóvenes, 17 para arriba, media de 20 para arriba. Bueno, tengo... Desde hace muchos años me di cuenta de que tengo un talento innato que es saber muy bien, no de todas las personas, a veces es difícil, pero hay personas que veo muy claro su talento, ¿no? Y yo pensaba, jolín, fíjate, ¿no? Que algo que yo puedo como impulsar, yo no sabía ni impulsarme a mí misma, ¿no? Entonces, es como, dices, qué curioso que en ti no lo hayas visto durante tantos años y sea algo que a lo largo de los años es algo hacia donde te estás dirigiendo, ¿no? Y qué bonito también que haya personas como tú que precisamente porque no tuvieron eso a esa edad sean capaces, ¿no?, de detectarlo y ponerlo en valor para otros jóvenes y suponer un punto de inflexión también, ¿no? Que luego ellos elegirán hacia dónde van, pero que haya alguien que vea algo en ti siento que a esas edades es, bueno, es muy potente, ¿no?, tener referencias así. Sí, mire, yo siempre me explico un caso, que esto es real, de un alumno, que además siempre que pienso en él me emociono porque, bueno, era un alumno brillante, excelente y de repente cambió, cambió, solo hacía que hablar en clase, contestaba mal, incluso hubo una situación en una clase que no sé si me contestó mal o no sé qué pasó y se me, como, bueno, hubo una, algo pasó, ¿no?, como una contestación o, bueno, yo me esperé unos días a ver si él venía porque era un mayor de edad, no estábamos hablando de un niño pequeño y al ver que no venía, pues me acerqué a él y le dije, al cabo, no sé si pasaron dos días, tres días o una semana me acerqué y le digo, te estoy notando extraño, tú no eres el mismo que el alumno excelente que habías empezado, está sucediendo algo en ti, ¿no? Y me dijo, ah, bueno, como que se derrumbó y que se había dado cuenta que lo que estaba estudiando no era para él y eso le estaba produciendo, pues, una fricción, un, como un malestar y sin darse cuenta lo estaba llevando hacia afuera, ¿no? Y me dijo, me gustaría hablar contigo, lo que me pasa, entonces estuvimos hablando y nada, pues eso, él sentía que no estaba en el lugar adecuado, que en un principio sí le había gustado, pero no le gustaba, pero tenía mucho miedo de enfrentarse, ¿no?, a sus padres por el hecho de, claro, es que tienes que estudiar ya la tercera cosa, me parece que empezaba y dejaba y yo le pregunté, pero ¿qué es lo que te gusta, no? Y él quería ser orientador de la montaña o algo así, bueno, muy relacionado con la montaña y él trabajaba también, y digo, bueno, ¿qué te impide, no?, seguir hacia tu deseo, hacia ese sueño, ¿no? ¿Qué bloqueo hay, no?, es coger, hablar con tu padre y decir, esto es lo que yo quiero, aceptar esas críticas, pero es tu vida, no es la vida de tu padre. O sea, pues cogió mis sabios consejos con mucho cariño y lo hizo, habló con su familia, con su padre, creo que fue en ese caso, y sí, sí, decidió dedicarse a lo que más le apasionaba, se formó y vive su vida de lo que le apasionaba. Y siempre alguna vez que hablamos siempre me da las gracias, Silvia, no sabes lo feliz que soy de poder haber hecho lo que realmente me apasionaba, ¿no? Y es que es eso, ¿no?, el darte cuenta de que a veces estamos muy metidos en lo que dicen, lo que esperan los demás de mí, lo que quieren los demás de mí, sin pensar, oye, ¿y yo qué quiero en esta vida? Tú te has hecho como una trayectoria propia en la que hay, a nivel profesional, etapas muy diferentes entre ellas y siento que para estos jóvenes y otras personas no tan jóvenes es una historia muy interesante, ¿no?, y que aparentemente pues algunos puntos en común hay y otros quizá los descubrimos ahora porque tú tienes una parte técnica en tu background que probablemente la gente que te conoce de esta etapa última de imagen y comunicación ni siquiera se imagina, ¿no? ¿Cómo es esa etapa de esa Silvia más joven? ¿Cómo le da por explorar el campo técnico y meterse en un laboratorio donde estuvo como unos siete años salir de ahí? O sea, cuéntanos cómo es esa etapa. Pues mira, yo era una niña con pocas... Bueno, no sé, venía... Bueno, empiezo como mi historia, ¿no? Mis padres se separan cuando yo tenía tan solo cinco añitos y con tan solo siete años que ahora mismo mi hijo mayor tiene siete y lo miraba el otro día y pensaba ¡Wow! ¡Qué pequeña que era, ¿no? Con tan solo siete años pues me tocó vivir un cáncer de mama de mi madre bastante duro, ¿no? Y siempre lo recuerdo, además recuerdo pues esos momentos de vómitos, bueno... Momentos muy duros. Y claro, no sé si fue la situación o yo era así, porque a veces recuerdo también pues que yo era una niña muy alegre, muy cantarina, muy bailarina, pero sí que me volví muy tímida, ¿no? Pero no sé si la situación o ya era así, muy observadora, muy introvertida, que jugaba sola y tampoco no sabía tampoco, me preguntaban tú al cabo de los años, ¿no? Pues ¿qué quieres hacer? No sabía tampoco, Tania, qué era lo que me gustaba. Tampoco en aquella época no nos orientaban tampoco mucho hacia dónde dirigirnos. Entonces, lo que se me daba bien o sacaba unas notas, pues bueno, era por lo que iba a clases de repaso, dedicaba más horas, no era una estudiante brillante, me costaba mucho estudiar, mi madre siempre me decía que era una vaga, porque me costaba mucho integrar, pero porque yo eso de empollar no lo concebía, necesitaba... Soy visual, entonces necesitaba cosas visuales, entonces acababa estudiando, copiando apuntes de apuntes de apuntes de reapuntes y se me quedaba visualmente. Y entonces cuando decidí estudiar algo, que bueno, hice la prueba de selectividad, suspendí, y como lo que se me daba bien por ir a clases de repaso era matemáticas y química, muy raro, pero bueno, por dedicar más horas, yo es como lo he visto a lo largo de los años, pues al final todas mis amigas se iban hacia la rama química, las que no aprobamos selectividad o que sacamos una nota muy bajita nos fuimos a un ciclo formativo de análisis y control para trabajar en laboratorio y yo me quedé fuera. ¿Y qué hago, qué hago, qué hago? Pues nada, como todas mis amigas, entonces busqué un instituto donde hicieran lo mismo que hacían mis amigas y ahí que me metí. Sí, un poco con esa época era como también la época, no sé si empezó, pero un poco investigación, CSI, no sé si empezó esa época, pero creo que nos hizo un poco de daño. Y ahí que me metí, me estuve estudiando y me cogieron en una empresa de prácticas y que a mí me quedé. O sea, empecé con 17 años y me quedé 7 años, sí. O sea, fue mi primer trabajo durante 7 años en un laboratorio farmacéutico como analista. No me gustaba nada, era tan muy monótono, muy aburrido, no soportaba ir con la bata, con los guantes, con la máscara. O sea, me parecía de lo más... Pero claro, ganaba muy bien la vida. Me ganaba un muy buen sueldo, tenía un horario muy bueno. ¿Mamá? Un momento. Hola. Bienvenida al podcast de nuestra invitada especial. Me imagino que para una persona como tú, que la imagen es un elemento tan importante, que eres tan visual, o sea, ir con una bata todos los días y una máscara tiene que ser la muerte en vida, ¿no? Sí, la verdad que lo noto en una época bastante oscura. Además también, o sea, oscura. A ver, estuve también momentos felices, pero claro, también me volvió a caer enferma, empecé con una relación bastante tóxica. Entonces era como que me... Fue como un mood muy pasar desapercibida. Que nadie me mire. Que nadie... Además era muy seria. Entonces como que me metí muy para adentro. Entonces sí que es cierto que en esa pareja tóxica, bueno, empecé a descubrir un mundo que quizá estaba como muy muerto, que era como una parte esta más creativa, ¿no? Pues bueno, me adentro aún más en ir a más a museos, que quizá yo no había tenido... no se me había despertado, ¿no? Y entonces ahí se me despertó el interés sobre todo en la fotografía, de la moda, de la imagen. Y mientras yo estudiaba... O sea, mientras yo trabajaba en el laboratorio, empecé a estudiar maquillaje profesional. Porque me gustaba. Y como veía también a mi madre, era pobre, que se maquillaba. Y como no tenía pestañas, no tenía cejas, pues siempre me decían, ay, es que se me borra, eso no sé cuánto. Y dije, bueno, pues oye, voy a estudiar. Y si le puedo ayudar a mi madre y puedo hacer algo. Y bueno, estudié. Y el boca a boca, yo no sé si es que era muy buena o yo que sé qué pasó, pero empezaron a llamarme para... Sobre todo videoclips. Y en aquella época, me acuerdo, fue en el 98. ¡Guau! O sea, yo era como... ¿Cómo puede ser que esté en un videoclip? Sí, no sé, pues empecé con Los Planetas, que era como, jolín, un grupo favorito mío, ¿no? Los Planetas, conocer a Los Planetas. O luego Sidoní, ¿no? Era como luego Love of Lesbian. Y yo flipaba y decía, ¿pero cómo puede ser? Y bueno, fue como una época muy chula porque yo combinaba mi trabajo en el laboratorio y cogía mis vacaciones para ir a esos shootings, ¿no? A rodajes, me lo pasaba a pipa en los rodajes. Me acuerdo de un rodaje que me tocó hacer también de, bueno, entre comillas, de atrecho, con un disfraz de oso, que era un videoclip de la nena Gaconte. La de Iota, me parece que es la canción de Idiota. Salgo yo disfrazada de oso. No sé, o sea, es una época que no cuento mucho y me lo pasé muy bien. Luego pues hice algún largo, cortos también hice muchos y algunos pinitos en publicidad. Y entonces en publicidad salté como de maquillaje. Todo esto trabajando en el laboratorio, ¿eh? No lo había dejado. Salté como ayudante de estilismo y entonces, pues bueno, pude hacer incluso como estilista para videoclips. Chacho Brodas, bueno, grupos de por aquí, pero que en aquella época pues eran bastante... Pero nunca me atrevía a dar ningún salto porque, bueno, mi situación familiar también, ¿no? Pues mi madre no trabajaba, mi madre estaba enferma y yo, pues bueno, la que tenía que cuidarla. Hasta que, bueno, falleció mi madre y dije esto de laboratorio, yo no quiero esto en mi vida. Yo no quiero más estar en un laboratorio enfundado en una plata blanca. Esto no es para mí. Quiero hacer algo relacionado con esta parte de... Me gustaba la parte de la moda, pero no la farándula. O sea, esa parte frívola no iba nada conmigo. Bueno, podía disfrutarla, pero no iba conmigo. Y entonces, pues bueno, encontré una formación que tenía que ver con imagen personal y corporativa y ahí nació mi primer proyecto que fue Oncoimagen. Justo en el 2000... O sea, mi madre falleció en el 2004, me puse a estudiar en el 2005 y en el 2007 nació Oncoimagen, el proyecto que tenía que hacer para los estudios que estaba haciendo, el plan de empresa. Y ahí nació Oncoimagen. Entonces creo que ahí ya mismo hasta lo registré. El plan de empresa y era un proyecto eso, enfocado a ayudar a mujeres con cáncer, que lo habían pasado, lo estaban pasando. Y entonces acabé los estudios y bueno, era como, ¿y ahora qué hago con esto? Yo no había emprendido mi vida. Me fui a Inglaterra. Estuve cinco meses viviendo en Inglaterra, sola. Me fui porque necesitaba huir de todo, porque, bueno, habían sido años muy duros. La pérdida de mi madre fue muy dura, muy dura, porque, bueno, yo vivía prácticamente unida con mi madre, 24-7. Había una simbiosis muy fuerte con mi madre, la relación que había. Entonces fue una pérdida muy dura y necesitaba como encontrarme. Yo me fui para aprender inglés, pero era mentira. Me fui para encontrarme. Y me acuerdo una situación, ya que estamos aquí abriéndonos en corazón. Yo me fui como una especie de huper. Pero, claro, yo quería encontrar trabajo, porque huper tampoco me permitía. Y entonces fue un momento que, en la desesperación, que no encontraba nada de curro. Y yo quería ganar dinero también, porque allí en Inglaterra todo es carísimo. Eso todavía hay con más razón. Sí. Ah, ves, además curioso, perdón, hago un inciso, porque me fui a Inglaterra, a un pueblecito, a Leeds, curiosamente, porque un compañero de cuando yo trabajaba en el laboratorio, él estaba allí en investigación, en la universidad. Y entonces me pasó un contacto y me fui para allá. Bueno, le hago un inciso, porque me he recordado. Sí, es que la vida se conecta exactamente. Sí, 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 no, exacto. Y entonces, pues bueno, hubo una situación desesperada. Me metí en una iglesia, que además allí las iglesias, que no hay ni cruces, no hay... ¿Retable? Sí, no hay... Cristos, ni nada de esto. Bueno, no lo sé. Que no es que sea creyente, sino fue como un poco la desesperación y me puse a llorar allí, como una madalena, pidiendo a mi madre. O sea, no era ni a Dios, ni a nadie, sino a mi madre, por favor, ayúdame, mamá. Necesito tu ayuda, ¿no? Y a los días, me llamaron de un restaurante que había hecho un currículum, un restaurante de tapas typical hispanish, para ponerme a hacer... Allí a poner pintas y cafés. No había puesto pintas en mi vida, no había puesto un café en mi vida, pero yo allí que fui. Y me hace el jefe una prueba, me dice... Bueno, el jefe de sala, venga, ponme un café. Uy, es que esta máquina, no tengo ni idea. Es que de la que teníamos era distinta. Bueno, va, que te enseño, va, no sé cuántas. Venga, ponme una pinta. Yo creo que se dio cuenta, pero bueno, me vio, supongo, echar para adelante y una chica mona que querían una chica para la barra, pues dijeron, pues venga, va. Y fue una época divertida. Y nada, luego ya me vine para acá, porque me llamó una ex profesora que había tenido en mi formación de imagen y me dijo, mira, es que buscaban a alguien y me querían a mí. Y entonces, a ella que me volví. Y entonces, estuve allí trabajando casi seis años en una empresa de asesoramiento de imagen personal y corporativa donde aprendí muchísimo. Empecé ya con clientes, asesorando a clientes, sobre todo mujeres, también hombres, pero sobre todo mujeres. empecé ya a hacer formaciones, charlas, ahí empecé a dar charlas con, por ejemplo, empresas de PP Jeans para formar a los equipos, en las escuelas y la primera vez también tuve mi contacto en TV3, yo como como invitada, no como estar detrás maquillando o este estilismo, sino yo como invitada. Y ahí es cuando un poco se despertó todo sin darme cuenta y dije, joder, esto de la comunicación, esto de comunicar, esto de llegar a un mensaje, me mola, pero sobre todo me molaba, o es algo que me gusta mucho, es el empoderar a las personas, el darles esa valía, ¿no? Yo soy muy de contacto, tú también ya lo sabes, soy muy de contacto, soy muy de, necesito, y sobre todo de ayudar, soy muy ayudadora, muy cuidadora. Y ahí fue cuando se despertó toda esa parte de comunicación y el darme cuenta de jolín, ¿no? Y sobre todo cuando doy charlas o voy a dar formaciones, ese feedback que tengo, ¿no? O sea, me ha encantado tu historia o me ha encantado lo que me has transmitido, lo que me has removido, lo que... Y entonces pensé, jolín, nuestras creencias, Que siempre aparecen, esto yo no soy buena o eso, pues jolín, tampoco lo hago tan mal, ¿no? O eso es algo de estar diciendo bien, ¿no? Y sobre todo, bueno, alumnos que siempre me los llevo como muy, al final son como hijitos míos, que siempre hay... Es normal, quizá no llego a todos, pero siempre se llevan un recuerdo muy grato de mí porque les hago agitarse la cabeza, ¿no? Es decir, les hago como repensarse muchas cosas y eso les hace como, ¡ay! No voy a darles la chapa de una clase normal, intento siempre... Bueno, aparte que siempre busco la excelencia a mí, pero intento también darles como lo más, ¿no? Y es darles como una vuelta, tanto a mis alumnos o a clientes o en formaciones en empresa. Es una chapa que te estoy dando. No, 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 no. Es que no hay muchas cosas, pero es desde ahí, cuando una fluye y va conectando los puntos y se acuerda de cosas que incluso nuestra cabeza haya olvidado, ¿no? O anécdotas. ¿Sientes que cuidar, impulsar, empoderar es como el hilo conductor de tu historia? Como que has pasado por muchas etapas, pero quizá en una etapa fue cuidar a tu madre, pero eso fue lo que te llevó luego a cuidar, a impulsar a otras mujeres en el proyecto de Oncoimagen, como inspirada por ella. En Oncoimagen o en Silvia. Ahora en la escuela, exacto, en Silvia, digo, en eso, ese hilo conductor, ¿no? Sí, porque cuando tuve a mi primer hijo fue cuando hice un poco el cambio, entonces me enfocalicé mucho en mujeres, autoestima en mujeres, ¿no? Para empoderarlas, papapapá. Y ya cuando tuve la segunda hija y al poco vino la pandemia, ahí ya fue cuando tuve un tío y le dije, no, yo puedo aportar mucho más al mundo que solo quedarme en esta área, en este bloque de la imagen, ¿no? Porque la imagen tiene mucho más, tiene mucho más trascendencia, tiene mucho más que lo, ¿no? Que es algo que comunicamos de forma, en todos los sentidos, ¿no? Pero desde la esencia, desde tu alma, pero además la parte comunicativa, es que el poder que tenemos de comunicar de muchas maneras es que es brutal, es que me parece algo tan potente y que muchas veces no la sabemos ni utilizar y nos cuesta tanto y ahí empezó como a hilarse también todo, ¿no? Por ejemplo, mis padres separados, situaciones de conflicto, de mal entendimiento, de no saberse comunicar y yo no ser comunicativa, me costaba mucho, yo estuve, pues desde que, por ejemplo, se separaron mis padres, un año hasta que verbalicé, estoy pasándolo mal, también era muy chiquitita, muy pequeña, ¿no? Y cómo eso ha cambiado, ¿no? O sea, pasar, yo me acuerdo de justo cuando estudiaba imagen personal corporativa de hacerme un profesor que fue coach mío incluso, hacerme un test de personalidad en Magic Bridge y salirme introversión, ahora no me acuerdo que salía más, ¿no? Y hace poco volví a hacer y salía extroversión, o sea, muy fuerte, ¿no? Cómo te puedes trabajar y cómo de esa debilidad, y creo que esto le pasa a todas las personas, pero quizá no se dan cuenta de esas debilidades que tenemos pueden llegar a ser grandes fortalezas y sobre todo de poderse convertir en nuestro gran legado en el mundo, ¿no? Y ese, que es al final nuestra marca personal, ese en qué eres bueno, ¿no? En el qué y en cómo lo haces, ¿no? Que es lo potente de la marca personal. Yo creo que la luminiscencia tal y como la abordamos desde cómo los puntos de inflexión de tu vida y de tu historia puestas al servicio de tu profesión y de tu impacto desde ahí tiene un sentido, ¿no? La vida no es aquello que te pasa sino porque tienes que luchar contra ello, sino que si dejas que eso te transforme, lo pones al servicio de los demás, tienes un impacto tremendo y siento que tu historia es como un fiel reflejo de eso, hasta el punto de eso de llegar a formarte para acompañar a tu madre primero y luego a otras mujeres como ella. ¿Cómo sientes que este proceso ha sido catártico también para ti? ¿Sientes que tu proyecto profesional ha sido como en una entrevista hablábamos el otro día, Decía una de ellas un momento personal muy malo, para mí fue también como una tabla de donde agarrarme, algo que me ponía un objetivo, ¿no? un deseo, un propósito que me sacaba adelante, ¿no? En momentos como más duros o eso, cuando estás ahí, ¿no? En el punto de inflexión que dices, madre mía, a ver cuándo puedo pasar esta etapa. Sí, sí, fíjate que yo soy una persona bueno, muy bueno, muy autoexigente, muy perfeccionista y también me gusta siempre estar aprendiendo, o sea, siempre, bueno, aparte de leer, de escuchar, de formarme, información continua y siempre, ¿no? Pues trabajándome también en mi desarrollo pues con terapeutas cuando lo he necesitado, con coaches, con mentores y siempre cuando doy yo sentido, porque desde muy chiquitita eso es como un vacío, yo creo que, pues bueno, situación familiar y demás, la situación de mi madre, la separación de mis padres me produjo como un vacío, ¿no? Como quizás a mí la separación de mi padre, esa figura, ¿no? Pues ese abandono quizá o esa falta de cariño que es algo que yo siento, ¿no? Como que provocó en mí, ¿no? Como esa autoexigencia de recuperar de alguna cierta manera pues el amor de mi padre, ¿no? Que viera, ¿no? Que yo era perfecta, ¿no? O que era, sí, era perfecta para él, Entonces es algo que me han perseguido durante muchos años y sigo trabajándome, pero mi negocio, o sea, mi profesión o mi manera de abordar todos estos años que justamente este año hago 10 años de mi emprendimiento, me he dado cuenta que siempre he ido querido como ir escalando por dos días, ¿no? Para mi mejora como persona y para mi mejora de poder mejor ayudar a otras personas, ¿no? Entonces ese objetivo siempre de ir a más, ¿no? Y de como ahondar más en qué ha pasado, ¿no? Que cómo puede ser, ¿no? Eso que te decía, ¿no? Esa catarsis que dije, joder, ¿no? Cómo puede ser de toda mi historia y ahora fíjate a lo que me dedico, pues me hace tener ese foco siempre de ir a la mejor, ¿no? De conseguir sentirme yo, pues eso, más llena, más plena, porque soy perfecta, aunque la perfección no existe, pero porque ya me siento ya perfecta y quiero ofrecer eso al mundo, ¿no? Todo ese expertise que yo tengo, yo me acuerdo que en una formación, me acuerdo que siempre les decía a los alumnos, creo que era una formación de una escuela, les decía, es que es una chorrada o es inútil las personas que no quieren compartir su expertise, ¿no? Digo, yo aquí o a mí me gustaría que todo el conocimiento que yo estoy aprendiendo poderlo ofrecer porque al final que yo me vaya a la tumba sin poder dar todo este contenido que yo pues he aprendido igual que ayudar, Acompañar a profesionales en su impulso, ¿no? O en mejorar su marca personal, su comunicación, su imagen, su impacto. Si no consigo eso es que no aporto, no estoy aportando nada al mundo, ¿no? Entonces para mí es como para qué el poder conseguir, ¿no? Ese desarrollo también de las personas en sus habilidades y en este caso también para mí, ¿no? Fíjate que yo he querido también mis habilidades que quizás estaban ahí como mermadas, pues poder seguir hacia adelante, ¿no? Fíjate, hoy vengo de, esta mañana he ido a dar una, me han hecho una, bueno, he ido yo a parar una clase para mí, para mejorar en mi voz. O sea que ahí vamos. Está claro que tu historia es de una, como de un, una superación constante y unas ganas de mejorar y siento también que hay un punto muy importante en ella y es que muchas veces en la sociedad y sobre todo siento que las mujeres como que tenemos miedo a ocupar nuestro espacio y a mí hay una cosa que me gusta mucho de tu historia y es que aunque tu camino para llegar a lo que estás haciendo ahora, ¿no? A la comunicación haya tenido como muchas rotondas y no haya sido directo en línea recta, ¿no? No cogí, yo qué sé, ya los 18 años me puse a estudiar comunicación, no, al revés, Silvia de esa edad, de hecho diría comunicar yo que a mí que no me pregunten porque estoy en una etapa totalmente distinta. Pero has llegado hasta aquí como una mujer hecha a sí misma y que ella sea su espacio, ¿no? Y siento que muchas veces es como que esperamos a que nos lo reconozcan de fuera o nos lo den de fuera y tú en ese sentido es como que de una manera natural o sea, representas el decir bueno, esta es mi historia, yo me he hecho a mí misma, he ido llegando hasta aquí y eso es lo que me avala y desde ahí precisamente y desde esa apertura también mi comunicación llega más a más gente, ¿no? porque no es algo impostado porque no trato de contarte una megatitulitis de no sé qué en la universidad de no sé qué porque yo tenía súper claro la comunicación sino, dios mío, mi camino ha ido siendo este y precisamente eso también ayuda a que mucha gente a la que toco, ¿no? a la que mi mensaje llega les da les da permiso para cambiar de rumbo, ¿no? Como ese estudiante con el que empezábamos la conversación, ¿no? Hablando de de cómo pues tus consejos desde ahí le ayudaron. Sí, sí, totalmente, exacto, que bueno, ha sido todo un trabajo y toda una trayectoria que lógicamente ha sido, bueno, sus altos y bajos pero muy enriquecedora, ¿no? Para mí, ¿eh? Sí, sí, para ti y bueno, para las personas a las que ahora acompañas. ¿Qué te aporta el voluntad? El voluntariado, Silvia, porque esa es una pata también muy importante en tu trayectoria a la que has dedicado mucho tiempo, mucha energía, estamos hablando de una mujer, eso, que tiene dos hijos, que a la vez emprende, que el tiempo no es precisamente lo que sobra, que tiene una historia dura detrás y que precisamente pues entrar en contacto con otras historias también remueven, ¿no? Y sin embargo, bueno, ese pilar para ti es como muy importante. Sí, bueno, era un poco, supongo que me tocó pues ayudar a mi madre y se me quedó pues un poco ese el ayudar, ¿no? Es algo muy, muy de herencia de cómo era mi madre, ¿no? Entonces era como un poco mi legado, ese lado de cuidar, de ayudar, de poder acompañar totalmente. entonces a mí es como que me conecta mucho con mi forma de ser o mi esencia y sobre todo conecta con las personas que es algo que me encanta, ¿no? En general, esas conexiones. Bueno, es un honor el poder haberme estado hablando este ratito. No quiero tampoco robarte más tiempo porque el tiempo es lo más sagrado que tenemos en este momento y ha sido un honor descubrir las claves de tu luminiscencia desde esa niña tímida que tuvo que madurar antes de tiempo, ¿no? Por todo lo que vivió pero cómo eso le dio un propósito mayor que ella misma y a día de hoy es una mujer que hace una labor social muy importante ayudando a muchas mujeres que se enfrentan a un cáncer como lo hizo tu madre y estoy segura que ella estará viéndote muy de cerca y muy orgullosa por tu impacto y tu legado. Cómo te has dejado atravesar por la vida y adaptar a cada etapa a lo que te ha ido trayendo y a cuidar a los de tu alrededor y desde ahí hacer de eso también tu profesión y bueno, ir descubriendo, formándote y esa capacidad de aprender, de absorber y de desear siempre ir mejorando esa profesora que fue una escuela también cuando decidiste antes de ponerte por tu cuenta y luego tu propio sacarte adelante que siento que es como una constante en tu historia es lo que te sigue haciendo como ir buscando la excelencia en todo lo que haces. Millones de gracias. Ah, no, no, perdona. No, 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 dinos, dinos. No, no, iba a decir que sobre todo eso a mí me pues son dos pasiones el comunicar el dar las formaciones el estar ahí conectando con las personas pero sobre todo también el acompañar a sí que es verdad que bueno son hombres son mujeres pero más mujeres porque llegan más en esa bueno, te voy a robar la palabra en esa lumilicencia que en este caso sería sobre todo en impulsarlas empoderarlas y que transmitan todo su potencial a través de su marca a través de su comunicación a través de su impacto que es muy importante que muchas veces están ahí invisibles y no 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 se dan cuenta del potencial que tienen y cómo poderlo mostrar al mundo Exactamente ¿Dónde pueden encontrarte? Pues muy fácil en silviafoz.com y en cualquier red social Vale, perfecto Millones de gracias Yo a ti tenía un placer Un abrazo muy fuerte Un beso muy fuerte Si te ha gustado este episodio te invito a seguir el podcast y si te has quedado con ganas de más visita mi web TaniaLasanta.com y suscríbete a mi newsletter para expandir tu negocio y tu carrera al liberar tu luminescencia Te espero en el próximo episodio